Música Pues mira, hoy estamos aquí en lo que es este máster de control de gestión y para hablar de algo fundamental para lo que es la figura del control La figura del controller se basa en tres pilares fundamentales, principales Uno es ser abanderado de la estrategia La siguiente es ser socioestratégico de la directiva y por último es agente de cambio Y para poder llevar a cabo esta función en su máximo potencial requiere no solo de habilidades técnicas, sino de ir más allá del número y para eso necesita ser empoderado como líder como esta figura que lidera los números, que lidera el equipo muchas veces desde la sombra y que aporta este valor extraordinario a la empresa Y para eso primero tiene que empoderarse como líder y segundo tiene que saber gestionar el talento de la gente a la que acompaña Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy Cómo empoderarnos, cómo ser ese controller que aporta el máximo valor a la empresa y cómo acompañar al equipo de la manera más eficiente y efectiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!